Quimena Cázares, quien es la reina de la Feria Nacional del Árbol y la Esfera 2019, también comenta acerca del legado que dejara el ingeniero Rafael Méndez en Chignahuapan y nos comenta de los próximos eventos especiales a realizarse. Hola, el 30 de septiembre muere el ingeniero Rafael Méndez, quien es fundador de la esfera aquí en Chignahuapan y que dejó un gran legado que es las artesanías chignahuapenses. Impulsó nuestra economía y dicho producto es ahora una de nuestras principales actividades económicas en este pueblo mágico y por ello se reconoce que el día de hoy es una fecha muy importante. Voy a estar acompañando si es que hay festival de la luz y la vida. Por las mismas medidas que se están tomando de contingencia, no habrá Feria Nacional del Árbol y de la Esfera, pero si hay eventos pues soy portavoz de mis tradiciones y estaré acompañando. Invito al turismo y a la ciudadanía chignahuapense a tomar medidas como lo es la sana distancia, lavarse las manos, gel antibacterial, para así poder disfrutar y que baje el semáforo. Invito igual al turismo a tomar responsabilidad ante la contingencia, igual sana distancia el cubrebocas y pues para que todo esto esté mejor y podamos reactivar nuestra economía chignahuapense y disfrutar de todos los atractivos turísticos que tiene este pueblo mágico.